Cada vez los países son más conscientes del grave daño ambiental que causa el uso diario de automotores. Por ello, el Ministerio de Ambiente colombiano ha creado varias campañas para utilizar medios de transporte amigables con el ambiente. Promover la conciencia de los ciudadanos para el cuidado del medio ambiente. Estamos promoviendo hábitos que propendan por ese cuidado, tal como el uso de la bicicleta como medio de transporte. Tratar de que eso no solamente sea los domingos, sino en el transcurso de nuestro diario vivir. Es por esto que un gobernador de un departamento de Colombia se puso en la tarea de incentivar el uso de la bicicleta. Venimos de Zipaquirá, venimos de Cajicán y cerramos con brocha de oro en Chía. En la constitución de lo que hemos denominado el sistema regional de transporte público de bicicletas, que ya llegó a estas localidades. Una estrategia integral que pretende no solo mejorar los temas de movilidad, sino también prevenir conductas delictivas. Territorio de Paz es la estrategia que tenemos en el departamento de Cundinamarca para generar ambientes seguros y libres de delincuencia. Puedan tener espacios embellecidos y puedan tener alternativas de transporte, pero también de actividad física que permitan hacer pensar en un modelo de vida diferente al que muchos habitantes desafortunadamente han tenido que llegar. Para los habitantes de estos municipios de Cundinamarca, estas iniciativas son muy importantes para el desarrollo de la comunidad. Cuando andamos en ciclo no contaminamos. Hay gente que no tiene el recurso para comprar una cicla y que sea propia, se puede acercar a estos puntos y hacer uso de ellas.